Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches, Brian. Claudia, buenas noches. Mayra, Stephanie. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Ya quedándonos una sesión el día de mañana para que terminemos lo que es este primer curso o módulo de Excel base. ¿De acuerdo? Así es de que, con antelación, pedirles que no fallen, que no falten, que completen lo que es los ejercicios en la plataforma. Tenemos seis participantes. Han estado, bueno, de hecho, ustedes han estado casi en todas las clases, ¿verdad? Brian, Claudia, Carla, Mayra y Stephanie. Y de hecho, si no han podido estar, han podido explicar el por qué no han estado en una clase, ¿verdad? Tenemos ya las ocho de la noche, esperando que se conecten los demás. Tenemos ocho participantes. Y esto es importante recalcarles. A nosotros siempre nos interesa, y de hecho, así debe de ser, que el cien por ciento de los participantes anotados en estos cursos reciban su clase. Bueno, excepto aquellos que por A o B circunstancia de emergencia no pueden estar, pero sí es importante que no dejen de permanecer en las clases, ¿verdad? Que si la cámara falló, hay que perseverar, hay que seguir adelante. Pero el objetivo es que ustedes aprendan Excel, ¿de acuerdo? Así es de que Mayra, Claudia, Brian, Carla Serrano, Carla Joana, Cecilia, hola, hola, sí ya pude observar. Yo los invito a que seamos persistentes, ¿de acuerdo? Y estemos en todas las sesiones de clase, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir a la clase que corresponde a este día, esperando que también ustedes aprendan, ¿verdad? Sí, ya, correcto, no sé si está bien, estamos bien, no se preocupen. No se preocupe, pero igual hay que estar pendiente. Bueno, vamos a comenzar a compartir sobre la clase que vamos a trabajar. Miren, pueden hacer las preguntas necesarias. A mí sí me gusta que me hagan las preguntas. Si tienen dudas, háganlas. Algunos, yo me he fijado también que hacen preguntas de manera directa en el WhatsApp. No hay ningún problema, ¿verdad? Para eso estamos, para ayudarles, para orientarles. Y cualquier duda, también aquí vamos a estar. Bien, vamos a trabajar justamente. Finalmente, fíjense bien, terminamos la clase del día de ayer que se titulaba justamente Modificaciones en las tablas. Ahí ustedes pudieron haber observado si completaron lo que era la evaluación. lo que es una, unas preguntas muy fáciles que de seguro ya han sacado un mail de todos. Espero que ya hayan trabajado, ¿verdad, Mayra? Brian, Claudia, ¿ya trabajaron en la plataforma? Sí, sí. Sí, sí. Ahí estoy terminando la última novela, Victoria. Va, excelente, Claudia, Brian, excelente. Vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos las gráficas básicas parte uno. Y es que fíjense que cuando nosotros hablamos de Excel, en Excel podemos hacer, podemos hacer tantas cosas que prácticamente la utilizamos para poder hacer análisis. Entonces, tomé, voy a regresar aquí, gráficas básicas, parte uno, lograr que todos ustedes, sin excepción, aprendan a usar las tablas básicas y puedan presentar reportes visuales significativos y, por supuesto, y para ello, una pequeña reflexión, y es que para tener éxito, primero debemos creer que podemos tenerlo. ¿Y cómo creen ustedes que podemos tener éxito? Vamos a ver. ¿Cómo creen ustedes que vamos a llegar a tener éxito? Bueno, primeramente, confiar en nosotros mismos, que podemos lograr lo que nos propongamos. Y de esa forma vamos a poder llegar al éxito, teniendo esa fe de que confiamos en nosotros mismos. Así es. Eso es lo primero. ¿Quién más iba a opinar? ¿Alguien vi que activó su micrófono para hablar? Vamos a ver, ¿es cierto, Claudia? Dígame. Y aparte de tener ese, incentivarse uno mismo, ¿verdad? O motivarse, es saber identificar los, digamos, los puntos de mejora que tenemos para trabajar en ellos. Y así se va a ir alcanzando el éxito, porque ese es de trabajarlo. Y recuerdo que alguien de Recursos Humanos me decía una vez que si uno aspira a algo mejor y sabe en qué está, digamos, en qué tiene deficiencias, lo mejor es ponerse a trabajar para que cuando llegue la oportunidad, pues, ya está preparado, ya está listo. Excelente. ¿Alguien más quiere opinar también? Fíjense que las clases anteriores, vamos rápido a los temas, pero sí es necesario conocer la experiencia de ustedes en cuanto a estos contenidos y antes de trabajarlos también. Y sobre todo, sacar las dudas que tenemos. Ya lo decían ustedes, fíjense que para tener éxito, primero debemos de tener claro qué es lo que queremos y estar conscientes que somos capaces, ¿verdad? Que somos capaces para hacerlo. Yo siempre he considerado que la preparación debe de ser constante, la actualización debe de ser constante. Y alguien me dice, ¿y usted quisiera seguir estudiando? Sí, claro, me gustaría seguir estudiando. A mí siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado prepararme. Y siempre he querido las computadoras. Perdón. Desde 1997, vengo trabajando las computadoras, los sistemas operativos, las evoluciones de Windows, iniciar con sistemas operativos de comando, lenguajes de programación, paquetes utilitarios, y lo que son programas de oficina, como lo que es Excel. Y sobre todo, otro punto fuerte que son las redes informática. Entonces, la informática es muy grande, ¿no? Vamos a terminarla de conocer. De esta manera, yo los incentivo a seguir preparándose, a seguir haciendo todo lo necesario por no quedarse sin ninguna clase. Cuando uno va a la universidad y de repente no va a una clase, se siente que ha perdido como dos meses de clase, porque no le ha ido dando seguimiento. Entonces, todos vivimos la misma experiencia, o si no la misma, pero casi similar. Pero el esfuerzo y la búsqueda del éxito es para todos, ¿de acuerdo? Esa es mi invitación, ya que vamos a cerrar el día de mañana. Quizás algo muy importante, que si ustedes han aprendido, en verdad, de las clases que les he preparado, de los ejemplos que les he brindado, de unas discusiones que les he puesto, de unos ejercicios que no han logrado salir y que se los he asignado para que terminen de hacerlo. No sé qué les parece, qué les ha parecido. Díganme. Sí, la verdad, muy bien explicado, detalladamente. Como lo dice Excel Básico, lo básico tenemos que saberlo para luego aspirar a otros módulos. En cuanto a lo básico, pues, se ha sabido expresar y creo que la mayoría hemos aprendido mucho de esto. Sí, José Alfredo, gracias. La verdad, la verdad, que para poder trabajar Excel siempre es necesario la parte básica, la parte inicial, los conceptos, los términos. En este caso, ustedes iniciaron conociendo las partes de Excel, ¿verdad? Conociendo el entorno de Excel. Ya conocen ustedes qué es una fórmula, qué es una función, cuál es la diferencia, qué es una hoja, cómo seleccionar un rango, cómo almacenar nombres de rango, cómo de igual manera utilizar la creación de tablas simples, modificar las tablas simples, etcétera, etcétera. Considero de que sí, lo pueden manejar con facilidad. Y si no, pues, yo también les invito a que vean las clases, a que vean las clases que hemos subido y de repente, ahí aparece usted también con las participaciones dentro de ella, ¿sí? Es decir, que nos vamos a trabajar las gráficas básicas, ¿verdad? Solo una pregunta, licenciada. Y es ya a partir de mañana, digamos, el fin de semana, ya no se van a poder consultar las clases en la plataforma. Dice que muy buena pregunta. La verdad es que en el grupo estamos, es bueno que hagan la pregunta, porque me parece que finalizando lo que es el curso, se espera que ustedes ya hayan completado, porque, y así debe de ser, porque después a mí me corresponde sacar las notas de ustedes, ¿sí? Entonces, hagan lo que a veces muchos hacen, es decir, ahora que tenemos tiempo, tenemos tiempo, digo, porque cuando tenemos un compromiso, no nos acostamos o nos acostamos pensando que nos hace falta algo y tenemos que completarlo. Perdón, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, si les hace falta ver algunas clases y completar los laboratorios, que no tardan más de unos cinco o diez minutos, pueden hacerlo, yo les invito a que puedan hacerlo. Sí, 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 la verdad que yo mañana mismo estaría sacando las notas, entonces, ahí puede ser que si ustedes no completen, les vaya a ese espacio vacío. Entonces, por favor, por favor, revisen, revisen las clases, completen los laboratorios para tener, si es posible, el cien por ciento en todo. Carla, ¿todo bien? Estamos bien con él. ¿De acuerdo? Sí, yo ya finalicé el último laboratorio. Excelente, entonces, esperemos que los demás, pues, hayan terminado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que son los gráficos básicos. Hola, dígame. ¿Alguien quería opinar? Bien, cuando nosotros trabajamos los gráficos en Excel, prácticamente es una representación visual gráfica de los datos o los valores que nosotros queremos presentar para un posible análisis, para una interpretación, y que a la vez nosotros podamos tomar decisiones sobre esas cantidades de datos que vemos. Generalmente, algunas instituciones, a final de mes, o dependiendo cómo es la organización y la planificación, ellos hacen presentaciones de informes, ¿verdad? Presentaciones de informes. Imagínense que ustedes están trabajando en una sucursal o en una tienda, y de repente necesitamos saber qué regional, qué local, qué sucursal lleva mejores ventas, grandes ventas, lleva un avance en el estatus, efectivamente se puede determinar el trabajo del equipo, y por supuesto las estrategias que utilizan para competir en el mercado. Entonces, sí es necesario la parte de presentación gráfica. Como les digo, hay instituciones que suelen hacer discusiones o hacer presentaciones a la alta gerencia, y utilizan el Excel, ¿verdad? Si es que van a utilizar los gráficos, si no, utilizan otras aplicaciones, otros programas para poder demostrar sobre el trabajo que están haciendo. Entonces, el objetivo de este gráfico o de los gráficos en Excel es eso, tener información clara, fácil de entender. Esto nos va a ser fácil a la hora de realizar nuestros informes y analizar estos datos. Cuando ustedes están estudiando y realizan sus tesis, algunos hacen tesis, lo que hacen es que presentan un proyecto y comienzan a trabajar en ese proyecto. Bajo ese proyecto entonces van haciendo lo que son sus temas, planteamiento de problemas, etcétera, etcétera. De tal manera que llegan a una parte de su trabajo que se refiere a lo que son análisis de los gráficos sobre las preguntas o cuestionarios que hicimos de nuestra investigación. Eso significa que cuando nosotros comenzamos a ver las preguntas y los resultados que arrojan en las encuestas, comenzamos a hacer un análisis de los indicadores o de las variables que nosotros utilicemos en las preguntas reflejadas en nuestro gráfico. ¿De acuerdo? Excel prácticamente nos ayuda a que nosotros podamos analizar fácilmente los datos. Un gráfico es es autoexplicativo, es sencillo, fácil de entender, fácil de diseñar, pero siempre cuando ustedes conozcan qué tipo de gráfico o qué es lo que nosotros vamos a presentar, qué gráfico es más necesario para lo que estamos haciendo, también lo van a llegar a decir. acá también en lo gráfico nos indica las unidades que están expresadas en otros valores que son utilizados dentro de lo gráfico. Entonces, podemos aplicar colores, leyendas, trabajamos con E de las X, con E de las Y, etcétera, etcétera. Eso es en lo gráfico, ¿ya? Entonces, dentro de lo gráfico vamos a ver una variedad de gráficos que yo aquí tengo algunos anotados, ¿ya? Y es que cuando trabajamos estos gráficos vamos a encontrar los gráficos de columnas y de barras. Estos de columnas y de barras prácticamente sirven para mostrar los cambios de datos en valores sobre cierto periodo de tiempo. Si ustedes quieren ver cómo se comportaron las ventas en todo este 2023, cómo lo quiere hacer, cómo lo quiere analizar, si lo quiere hacer quincenal, mensual, o al final del año usted quiere analizar todos estos datos, igual, ¿verdad? Aparecen los gráficos de columna sencilla, aparecen los gráficos de columnas agrupados con varias series y aquí lo que explica es que podamos mostrar varias series y ya les voy a explicar que son varias series y es importante que ustedes a la hora que estén utilizando los gráficos no utilicen grandes cantidades de series o de variables porque entonces a la hora que lo presenten en Excel o a la hora que lo impriman no van a poder leerla, va a ser muy pequeño y si nuestro gráfico es grande y de igual manera no lo vamos a poder representar en nuestro gráfico por eso es que esta gráfica de columnas agrupadas podemos crear gráficos de columnas con varias series pero si no congan mucho de lo contrario no va a conseguir que su gráfico sea totalmente comprensible los gráficos de columnas apiladas apiladas oiga el término apiladas son una manera fácil de comparar de manera rápida los datos aquí comparamos dos series dos series de valores siempre en una misma columna luego tenemos los gráficos de barra apiladas también son útiles y las utilizamos cuando el texto de las categorías son demasiadas largas o si quieren mostrarles la respuesta de las preguntas de una encuesta pueden hacer el gráfico de barra es muy similar a un gráfico de columna la diferencia está en que se visualiza de manera horizontal las categorías que aparecen en el eje vertical sin embargo si deseas cambiar esto solo bastará con hacer un par de clips y lo contribuyen luego vamos al gráfico de pastel al gráfico circular también llamados como gráficos de quesito y son comunes para utilizar porcentaje ya que aunque estos gráficos de hecho solo pueden ver lo que es el total del valor ¿verdad? o el valor total que es el 100% ¿de acuerdo? el 100% ahora cuando vemos esa parte nos vamos justamente a Microsoft Excel y nos vamos a analizar una tabla ya voy a hacer esa también vamos a hacer de caso que tenemos las tiendas aquí aquí tenemos total ingreso ventas no está mostrando nada ok permítame ¿oy sí? sí bien vamos a hacer de caso que tenemos un gráfico acerca de tienda o de sucursales ¿verdad? de sucursales vamos a decir que tenemos la sucursal ABCD y E ahora bien vamos a tener también el total de ingresos el total de ingresos de ventas 2023 es decir allá por finales de diciembre entonces resulta que queremos analizar cuáles fueron las tiendas anuales 2023 le tenemos que dar el estilo ¿de acuerdo? eso que no se les olvide miren yo conozco personas que son bastante creativas ¿sí? no sé quién de ustedes es creativo pero sí conozco muchas personas que son muy creativos a la hora de presentar los gráficos ¿sí? entonces acá combinamos y comenzamos sucursal A para diciembre vendió 15 mil dólares y aquí lo vamos a poner en dólar vaya vean acá 15 mil esta vendió 10 mil este año que más 10 mil la sucursal esta vendió 5 mil 600 la otra vendió 22 mil y la última que hizo 5 mil ¿ya? fíjense bien aquí tenemos la representación de nuestros datos ¿sí? vamos a darle un mejor alto ahí no tenemos y como el tema me dice gráficos básicos entonces comenzamos a trabajar los gráficos básicos y cuando trabajamos los gráficos básicos generalmente cuando nos vamos a insertar aquí vamos a ver lo que son las tablas dinámicas las tablas dinámicas recomendadas las tablas las ilustraciones vamos a ver si agregamos una ilustración aquí nomás aprovechando de lo que de lo que estamos trabajando ok vamos a leer aquí vamos a insertar estas imágenes y las vamos a colocar una por una fíjense bien voy a hacer algo antes que que nada y vamos a insertar esta ya porque estamos trabajando en lograr lo ponemos por acá miren le agregamos otra también un ícono y lo vamos aquí miren es este nuestro gráfico no no es nuestro gráfico vamos a comenzar a hacer nuestro gráfico entonces yo voy a hacer un gráfico simple y voy a hacer el caso que también solo me estoy equivocando y les digo ok vamos a insertar y podemos ver los gráficos recomendados aquí prácticamente vamos a seleccionar los datos de hoja vamos a darle clic al botón para obtener un conjunto personalizado de gráficos que consideramos que se pueden ajustar lo que ustedes quieran entonces acá podemos ver aquí los primeros gráficos quien me lee los títulos de esas secciones de gráficos por favor el primero sería columna en dos dedes correcto el segundo columna es 3D barra 2D y el barra 3D así es cuando vamos viendo cada gráfico por eso pasé algo rápido en la presentación en PowerPoint y es que los gráficos de columnas agrupadas nos permiten comparar los valores entre categorías entre algunas categorías fíjense bien si yo me voy acá aquí tengo un gráfico de columnas fíjense bien aquí tengo un gráfico de columnas apiladas es decir nosotros hacemos comparación en una barra y en una barra tenemos un dato permite usar este gráfico para comparar la parte total de las partes totales de lo que estamos analizando mostramos también como las partes del total cambian en el transcurso del tiempo y cada uno le va dando a usted como se trabaja en este caso el nombre y una pequeña descripción ejemplo en este gráfico comparamos porcentaje en cada uno de los valores que contribuye un total mostrar como el porcentaje con el que cada valor contribuye o cambia ok tenemos ese para comparar porcentaje columnas 3D para comparar los valores entre categorías comparar las partes del total mostrar las partes del total también cambia el recurso del tiempo para porcentaje en el barra 2D el gráfico muestra una duración y el texto de categoría es bastante largo aquí tenemos otras otra gráfica luego aquí en barra 3D tenemos lo que es el gráfico muestra la duración etcétera lo mismo permite usar este este tipo de gráfico para comparar los valores ya lo vimos ya medio hemos analizado lo que son los diferentes gráficos ahora que vamos a hacer fíjense bien tenemos tenemos una columna que se llama sucursales y tenemos la otra columna que se llama total de ingresos de ventas o ingresos venta 2023 entonces yo necesito comparar cuáles fueron las ventas pero no solamente con el total de ingresos de ventas y no sé cuáles van a ser las sucursales o las categorías perdón aquí a simple vista en este gráfico que está acá que voy a seleccionar si este fue un dato y este fue otro dato me doy cuenta que esta se llevó prácticamente como el casi 78% entonces venimos seleccionamos nuestro gráfico y luego aquí podemos ver cada uno de ellos miren este es utilizado como proyectos sociales el siguiente como cascada como cascada el otro ahí tenemos la línea 2D línea 3D 2D de área área 3D y más tenemos los más comunes también que son los citogramas observen ahora bien tomamos el gráfico si yo quiero si no lo borro quiero que nos veamos un tipo de gráfico muy fácil le doy clic acá bueno observen que me está tomando como dato principal en este tipo de gráfico vamos a ver ok le vamos a dar clic aquí y aquí lo tenemos observen entonces si esto sea muy pequeño ¿verdad? copiamos el gráfico y nos vamos acá borramos la información que está y vamos a pegar nuestro gráfico aquí miren ok ¿qué pueden analizar en ese gráfico? vamos a ver pide bien lo voy a subir y voy a Excel porque se los estaba presentando acá en PowerPoint acá corté este gráfico pero nos vamos a ir directamente a Microsoft Excel ok aquí si ustedes pueden observar acá tenemos el eje de las de la Y de manera vertical y el eje de la X de manera horizontal tenemos acá por ejemplo en este estilo en este punto la sucursal A ¿verdad? si yo vuelvo a ver mi gráfico obtuvo 15 mil dólares en ventas ¿de acuerdo? 15 mil dólares en venta luego por la poca cantidad de datos que estamos haciendo podemos identificar y analizar en la segunda barra o en el segundo trazo tenemos el literal B que son con 10 mil dólares aquí entonces vemos que la serie C prácticamente tiene un total de ingresos de venta de 20 23 ¿de acuerdo? 20 23 vamos aquí y nos vamos aquí a la D ¿qué contiene la D? contiene 22 mil dólares entonces vemos la última que antes y vamos a agregar otros datos aquí fíjense bien cuando yo le doy clic acá dentro y le doy mi gráfica lo que hago lo siguiente como ya tengo estos datos ¿de acuerdo? ahora comienzo a querer ver el menú derecho de los gráficos yo estoy acá en todo mi gráfico miren estoy en todo mi gráfico esta línea que está acá se puede modificar estos datos estas columnas igual y vamos a ver que me tiene más vamos a agregar o a quitar el elemento del gráfico como títulos ok le vamos a agregar título del gráfico vamos a ver podemos ver las etiquetas observen dónde están miren ahí es más fácil que nos aparezca también la tabla de datos miren la tabla de datos pudo observar la tabla de datos hola ahora quiero que antes de seguir con el gráfico le vamos a agregar una leyenda que está observe una leyenda que trabaja que prácticamente aquí una leyenda representa las columnas azules y cuando yo me me no voy a cada columna veo un dato así de acuerdo entonces aquí tenemos cinco mil aquí tenemos veintidós mil y de igual manera vamos a ver de igual manera nosotros podemos utilizar otro otro ejemplo pero bien necesito que veamos este con este nos vamos a ir voy a borrar esta imagen va a ver acá quiero pedirle de favor a uno de ustedes que me analice me explique ese crack ok vamos a ver ajá que se hicieron los demás bueno creo que ya se conectaron más gracias y bienvenido jéssica gonzález ajá pues podríamos ver en ese gráfico que la sucursal que más está aportando en ventas es la sucursal D con veintidós mil dólares y que la que menos está teniendo aporte es la E y la sigue la sucursal C que serían las que menos ventas están teniendo y que en dado caso si el análisis sea para algún plan de acción en en toma de decisiones las que estarían en en el ojo crítico serían esas dos sucursales así es prácticamente como usted dice lo analizamos y podemos sacar un análisis ¿verdad? podemos sacar un análisis y poder determinar prácticamente qué es lo que qué es lo que está pasando ¿de acuerdo? qué es lo que está pasando sobre todo entonces si es importante que ustedes aparte de que sepan utilizar los gráficos también busquen su interpretación ¿qué hicimos acá? observe yo voy a hacer esto para mi izquierda aquí lo tenemos voy a trabajar la parte central es decir todo mi gráfico estos son gráficos básicos cuando nosotros le damos un clic al mero gráfico y no a la barra miren ¿sí? entonces yo le doy clic a todo mi gráfico en la parte superior donde dice estilo miren tenemos este tenemos este gráfico observe cómo aparecen las viñetas tenemos este gráfico quiero quitar una vista o no puedo vale piensen bien lo que estamos haciendo ok ahora vemos acá ¿qué más podemos podemos mencionar acerca de ello? miren podemos aplicarle en los sentidos de gráfico hemos quedado aquí y al darle clic acá yo puedo ver todos estos tipos de ejemplos que te observe yo lo he clicado fuera ¿verdad? ahí pueden ver ustedes lo gráfico y acá me parece el que de repente la meta era por lo menos 10 mil dólares ¿qué sucede aquí? como estamos trabajando y la meta va a ser 10 mil dólares entonces me doy cuenta que aquí piense bien en categoría o zona C no hemos llegado nos hace falta como un 40% por lo menos para completarlo y vemos también el otro que le sigue y analizar que eso le hicieron 5 mil perdón entonces ¿qué análisis puede tomar usted Stephanie sobre este gráfico y dice ok quien no cumpla al menos 25 pues vamos a hacer cambio administrador ¿qué sucede en este caso? ¿qué me diría usted en lo que es el bloque o el área trazado de la sección E? vamos a ver Jessica ¿está Jessica? hola buenas noches como decía la compañía en este caso quizás tendríamos que tomar acción sobre la sucursión y la E que son las que han llegado quizás un poquito más del 50% sería o bien invertir más para las ventas o como se mencionaba cambiar de administración y quizás también darle un incentivo mayor a las que se han llegado a la meta así es y al final ya por la fiesta navideña que se les hace hacer un análisis y decir ok vamos a a premiar al al mejor trabajador ¿cómo le llaman ustedes? al al trabajador le asignan no sé cómo que que el hombre le asignan pero hay algunos que que pasaron más de la meta ¿sí? pasaron más de la meta pero porque tomó muchas estrategias para para rebasar entonces ok nosotros le damos clic acá y estamos trabajando por un natural hoy elegimos este el este que se ve más más es decir más claro pero con relación al fondo ¿de acuerdo? más claro ahora bien agregamos las etiquetas ¿verdad? si agregamos las etiquetas aquí está podemos modificarlo vemos otros ejemplos y aquí anda más o menos todo si quiero cambiar tipo de gráfico ve aquí estoy en el asistente y le digo ok quiero cambiar el gráfico y le hacemos esto ¿para qué seleccionamos este y por qué? ¿ya? ¿por qué? porque con estos colores que le doy de fondo ven acá podemos podemos identificarlo de la mejor manera sería punto total observe 15.000 10.000 5.600 y el otro tenemos 22.000 y el último 5.000 ok hemos cambiado el gráfico ¿qué más puedo cambiar? línea sólida sin línea observe una pregunta dígame con estos gráficos podemos hacer lo que es la agregarle a cada una de las barras digamos el que si si tengo un porcentaje menor que 15.000 digamos que me aparezca de color x color rojo y si tengo un porcentaje de arriba de 15.000 digamos un color verde digamos el mayor que y menor que si me explico si podemos identificarlo con respecto a los colores que ustedes le van a aplicar en la parte superior que tengo los estilos miren este gráfico que tengo acá pero estos son los estilos ¿se acuerdan? miren aquí aparecen las series vemos este de otra hora lo podemos ver vemos vemos este ellos de por sí según el estilo del gráfico cambian su color ¿de acuerdo? por ejemplo yo estoy acá si me voy por ejemplo esta parte acá estilo color vengo acá y selecciono esto miren si ustedes observan que me selecciona el grupo según el estilo multicolor miren entonces si usted quiere diferenciarlo por colores ok pero ya donde tiene que aplicar las reglas puede ser en la tabla ¿de acuerdo? en la tabla que tenemos ahí dice sucursales total ingreso venta 2023 en este grupo podemos incluir algunas condiciones o podemos utilizar el que el formato condicional ¿de acuerdo? acá entonces este es el gráfico no sé si está bien la respuesta o se refería a algo más si de hecho bueno en lo último que dijo que del cuadro la tabla que tenemos y haríamos la modificación y automáticamente nos aparece en la barra sí acuérdense la gráfica la gráfica muestra lo que nosotros presentamos aquí el último en este caso antes de que pasemos a lo otro aquí tenemos cinco mil vamos a ver si yo escribo siete mil observe el gráfico a la derecha de repente vimos todavía unos dos meses más antes de llegar a la meta final y el que tenía cinco mil seiscientos llegó a nueve mil miren la gráfica cómo se modifica y este dijo no puede ser que la sucursal A venda más que yo y se preocupó y generó una estrategia de venta puso sonido publicitario llamó un payaso hizo reducción de precios etcétera 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 un montón de actividades o acciones que puede tomar o actividades por hacer que puede ser que sea más efectivo que los anteriores imagínense que este tuvo siete mil ya la gran casualidad que estamos presentando este informe ya por enero me falta diciembre y cuando vino a ver esta esta sucursal fíjense bien todo se va ajustando hizo treinta y cinco mil dólares ya entonces se va moviendo si ustedes quieren en tiempo real ahora bien yo le di yo le voy dando clic a cada parte de gráfico bien estamos en las líneas acá y vamos a elegir un color rojo más punto ok y ahí lo tenemos bien si podemos cambiar ahora con relación a los datos aquí vemos los datos transparente ancho tipo compuesto tipo de guión remate etcétera etcétera bien podemos aplicarle color como ustedes quieran si línea sólida ahora veamos esta parte del texto observo mi derecha opciones del eje límites mínimos máximos unidades principales secundarias etcétera aquí aparece el mínimo en máximo ¿sí? mínimo y máximo entonces ¿qué pasaría ese aquí? este dato de 35.000 llegó a 6.000 ¿está bien? entonces el gráfico se va moviendo de acuerdo a los resultados que nos va arrojando en este gráfico ¿sí? ahora este es con relación a este tipo de gráfico puedo cambiar todo cuando yo le dé clic derecho acá voy a cerrar esta parte dice mi gráfico ¿qué pasa cuando yo me ubico entre todo el gráfico y selecciono el signo más? me dice que vamos a agregar o quitar o cambiar un elemento del gráfico como el título la leyenda la línea etcétera etcétera ¿de acuerdo? le doy clic derecho a mi gráfico y aquí formato de línea de trazado ¿de acuerdo? ahí le podemos dar lo que ustedes consideren vamos a ver el color que surgía vamos a ver en fin un montón de acciones que podemos dar estamos comprando quien vendió más y hay un empate de 22 y 22 nos quedamos a ver aquí nos quedamos hasta acá para analizar dice alguien cuál fue la sucursal que generó más ingreso ok vuelvo a darle clic derecho acá mi gráfico ya no lo doy aquí afuera sino que lo doy aquí adentro clic derecho y me dice cambiar tipo de gráfico ¿qué tipo de gráfico quiero? entre los que tenemos columnas líneas circulares barras áreas xy inversión cotizaciones mapa etc vamos a elegir esta áreas bien le vamos a aceptar ¿sí? este es el gráfico que yo comencé a crear permítanme ok si ustedes ven acá si tiene un problema quiero ver qué pasa ¿verdad? vamos aquí a insertar nos vamos a este ok y ahí está ¿qué me explica el gráfico? vamos a ver ¿qué me está explicando el gráfico voluntario? este gráfico lo voy a borrar porque estamos trabajando con lo anterior ok insertamos un gráfico de circular le damos clic y aquí está pero como no elegimos nada eso no quiero ver esto sobre esta tabla insertar y aquí ¿qué vamos a insertar? un gráfico así y le damos a aceptar bueno vamos a ver aquí ¿cuántas series tiene este gráfico voluntario ¿cuántas series tiene este gráfico? cinco cinco A B C D E ok nuestro gráfico así a simple vista no le vemos nada ¿de acuerdo? bien no le vemos nada pero ahora aquí le damos clic derecho y le damos la etiqueta aquí está veintidós mil y me voy a inicio vamos a ver si no cambia ok bien ahora nos vamos aquí y le damos agregar etiqueta de datos agregamos el otro agrega la etiqueta y el último el último permítame es el de este ok ahí están los datos yo lo voy a ampliar no sé si lo logran ver ustedes ok vamos a ver quién me regala una información acerca del gráfico de pastelo circular que tenemos vamos a ver quién es el voluntario que me va a analizar este gráfico ajá este gráfico este gráfico nos representa eh qué parte con respecto a las ventas totales ocupa cada una de las sucursales y esto se podría medir también en porcentaje así es bien eso es lo que nos muestra pero qué pasa cuando nosotros tenemos una tabla con grandes cantidades de datos fíjense fíjense que yo acá tengo un cienfín de participantes que son veinte participantes tengo los artículos y tengo eh lo que es el precio de compra aquí en artículo si ustedes ven creo que no tenemos datos repetidos veamos acá el precio de compra no le hemos puesto el signo de dólar insertar y le damos acá vamos a insertar y elegimos un gráfico yo voy a elegir fíjense bien solo elijo estos dos voy a elegir un gráfico diferente le elegí aquí tenemos este gráfico la cosa va a ser si lo puede incluir en una hoja de papel excel bien aquí tenemos esto y luego le vamos a agregar el piquet a todo podría explicarme algo que podemos dar a conocer o a entender con este gráfico básico vamos a ver que estamos mostrando aquí que estamos mostrando en este gráfico los precios de compra los precios de compra ahora bien yo les hago la pregunta que producto obtuvo la mayor venta vamos a ver proyector proyecto correcto ¿qué más opinaba? yo ok si se fijaron en las primeras indicaciones es de que para que nuestro gráfico podamos analizar los significados tenemos que tomar pocas series 1 2 3 4 5 6 7 8 20 series si es que alguna no está repetida ¿verdad? entonces debido a la gran magnitud de series ¿verdad? voy a borrar este gráfico y vamos a hacer de caso permítame de que la serie solo es esta pero igual podemos elegir otra serie es esta precio de compra vamos a leer aquí primero ok ahora nos vamos a insertar un gráfico vamos a hacer esto vaya ¿qué pueden observar en ese gráfico? vamos a ver ¿qué podemos observar en ese gráfico? dice que en este gráfico nosotros en una misma barra ¿verdad? en esa misma barra podemos observar lo siguiente yo lo voy a maximizar podemos analizar el color naranja mira va adelante con qué referente a las compras ok elegimos este el precio de venta así es agregamos etiqueta ahí está hacemos una comparación gracias aquí está mira esa etiqueta hacemos una comparación entre los precios de compra y los precios de venta vamos a ver agregamos etiqueta y le vamos a dar aquí a sal aquí aquí está con el referente al precio de venta tuvimos 60 con referencia al precio de compra tuvimos 50 quiere decir que ahorita nuestras ventas van regular pero que nuestras compras deben de ser más de lo que nosotros hemos adquirido que más podemos cambiar observa acá le vamos a dar clic acá línea sólida ahí está para qué sirve esta línea voluntaria para qué nos sirve esa línea dentro del grave vamos a ver para qué nos sirve esta línea en el otro grave sirve para como para hacer un poco más fácil el determinar a dónde llega la barra así lo hace más fácil y podemos determinar y diferenciar lo que son los precios ver hasta dónde llega la barra por ejemplo imagínense que analizamos este punto de memoria qué sucede con este punto el precio de compra fue menos pero el precio de venta fue más tenemos ocho cuatro quince veinticinco cincuenta y cinco cuarenta y cinco sesenta cincuenta ocho cuatro y noventa setenta y cinco y aquí podemos notar con estas líneas si es cierto que está llegando a una a una cantidad bastante difícil para mejorar por ejemplo en este caso del del case que tenemos cuarenta verdad puede ser que lo 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 mejoremos ve cuarenta y no lo tenemos aquí si entonces de esta manera hacemos nuestro gráfico podemos cambiar los tipos de gráfico pero la tabla siempre va a ser igual ok ahí nos vamos a instalar aquí vamos a ver estoy viendo ya elegí el rango pero quiero ver este gráfico agregamos vamos a agregar esto ok precio de venta y precio de compra y el precio de venta anda bien elevado es decir que el precio de compra anda por un cuarenta por ciento y nosotros tenemos casi a un cien indicando que vamos a tener un margen de ganancia entre las compras y el precio de venta de acuerdo ok ¿tienen alguna pregunta? en mi caso no o sea o sea comprendieron ¿verdad? sí sí solo falta ponerlo en práctica practicando para irle agarrando dígame dígame no que solo falta la práctica nada más para irle agarrando la costumbre así es solo falta que hagan ustedes si tienen un ejercicio si no vamos a hacer solo la evaluación y aquí vamos a hacer de caso que ya no queremos esto hoy solo vamos a analizar ¿qué? los artículos nos vamos a ver mapa 3D gráfico dinámico y nos vamos y nos vamos perdón a histogramo bien aquí pueden ver ustedes no hay clic que salió y se lo puse si no me parece yo puedo ver esto bien y ahí lo tenemos tenemos ahí una desviación hacia el precio máximo y vamos aquí y derecho agregar quieta y por ahí está ¿sí? entonces ustedes pueden aplicar cualquier tipo de gráfico recomendaciones no usen muchas series quien pueda hacerme un gráfico de acuerdo a lo que trabaje acerca de lo que trabaje me lo envía ya sea por whatsapp y lo vamos a estar viendo para ver qué tal si va avanzando le parece de acuerdo bien ahora solo háganme el favor activen sus cámaras ok aquí están sus cámaras Oscar Stephanie Don Luis Cecia bueno Ceci me dijo que no podía hemos terminado ya una sesión más espero que hayan aprendido y que se les haya hecho un poco fácil pueden practicarlo y vamos a trabajarlo la segunda parte el día de mañana de la serie que si tienen preguntas antes de la clase hágamelas o me las manda para dar la respuesta ya en la sesión de clase ¿de acuerdo? de acuerdo el día de mañana por favor no falten por favor completen sus notas yo quiero verles a cada uno de ustedes con un 10 ¿verdad? un 10 es porque no le gustan los 10 le gustan mejor de los 6 para abajo ¿de acuerdo? así de que todos van a tener 10 esforcémonos completemos la plataforma gracias y nos vemos el día de mañana buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches